Sí, sí, es Rosillo. Ajá, con muchísimo gusto, diga. Muy bien, muy bien. Yo le voy a pasar la pregunta a Fautino. Muy bien. Bueno, Fautino, es un oyente que quiere saber la edad que tú tienes porque dice que no está de acuerdo con un dato que ofrecimos en la primera parte del programa. ¿Qué cuántos años tú tienes en realidad? 44 años. 44. Lo que pasa es que seguro que esa compañera es una más de la que no aprendieron a sumar. Porque si yo nací el 4 de junio de 1911, a los 88 son 44. Indudablemente que sí. Todo el que sabe de matemáticas sabe que del 11 al 88 van 44 años. Esa es mi edad completa. Santa palabra. Esa es mi edad completa. No. 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 Gracias por ver el video.